Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al menú de Mariana. En esta ocasión les traigo esta riquísima receta de carne de puerco en salsa de tomate y guajes. De verdad que está súper rica. Hace poco una amiga me pasó esta receta y pues ya quería compartírselas, así que espero que les guste. Ustedes ya saben, hay demasiadas formas de hacerlo, pero esta es la manera en que yo lo hago. Así que bueno, vamos a comenzar. Para esto vamos a necesitar, yo estoy utilizando costillas y esto es aproximadamente un kilo y medio. También vamos a utilizar tomates, yo agregué 13 que son pequeños y grandes, pero tú puedes agregar aproximadamente 10 del mismo tamaño. Cilantro, esto es más que nada al gusto. Chiles, puedes agregar más o incluso menos. Y tres ajos, dos de ellos son para la salsa y el otro para la carne. También un pedacito de cebolla. Y dos racimos de guajes. A la carne le vamos a poner agua, solamente lo suficiente que lo cubra. Después agregamos el ajo. Y ponemos sal al gusto. Esto lo vamos a llevar al fuego hasta que quede la carne completamente cocida. Y el agua se haya consumido. Por otro lado vamos a poner los tomates en un recipiente. Después agregamos los chiles, puedes agregar uno si no comes muy picoso, nada más para que le dé sabor o puedes agregar tres o incluso mucho más. Agregamos agua la suficiente que lo cubra. Y lo llevamos a la estufa a fuego medio. Mientras la carne y los tomates están listos, vamos a comenzar a pelar los guajes. Les aclaro, no soy una experta pelando guajes, cada quien tiene su técnica, pero pues yo hago mi esfuerzo. Ya que los tomates se hayan cocido muy bien, ahora sí vamos a licuar todo esto. Vamos a agregar los guajes, puedes agregarlos en el orden que tú quieras. Después los dos ajos, el pedazo de cebolla, el cilantro. Agregamos también toda esta agüita. Después los tomates y los chiles. Y ahí lo tenemos. Ahora sí, vamos a licuarlo muy bien. Y listo, aquí lo tenemos. Ahora sí, ya que a la carne se le consumió toda el agua, por lo regular siempre queda la grasita hasta abajo. Esto de opcional puedes retirar un poco de ese aceite que queda, para evitar que después nos duele la panza o nos dé agruras. O si quieres, puedes dejarlo, eso depende de cada quien. Yo solo dejo muy poquito para sofreír la salsa. Después agregamos la salsa. Le agregamos un poco de sal. Y lo vamos a dejar ahí durante 7 a 10 minutos que hierva a fuego bajo. Después de ese tiempo, lo probamos de sal. Si vemos que aún le falta, le agregamos. Y si no, pues ya la dejamos así y la apagamos. Ya que se enfrío un poco, lo servimos. Y listo, así es como nos quedó. De verdad que sabe súper, súper rico. Esto lo puedes acompañar con frijoles. A mí de verdad que me gusta así comérmelo con unas tortillas. Espero que esta receta les haya gustado. Si así lo fue, no olvides regalarme un me gusta y compartir este video. Así que eso fue todo y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!